Vas a perder ese diente, tu dentista te dijo hay que quitar ese diente y hay que colocar un implante pero tú no sabes si es mejor quitar el diente y esperar a que curen los tejidos y colocar el implante después o de pronto puede que sea mejor quitar el diente y el mismo día de quitar el diente colocar el implante tú no sabes si puede ser mejor ese injerto de hueso que te dijo tu dentista que necesitabas o mejor no tener que hacer injerto de hueso tú de pronto tampoco sabes si es mejor que te abran la encía o que no te abran la encía todas estas dudas van a ser resueltas en este vídeo de una forma muy sencilla y te vas a dar cuenta de que la mejor forma de reponer ese diente perdido obviamente es con los implantes monofásicos y ya verás por qué de pronto tu caso es que tu dentista te dijo hay que quitar ese diente porque ya no se puede salvar y hay que retirarlo y obviamente la mejor forma de reemplazar un diente perdido hoy en día es con los implantes dentales pero ¿cuándo hay que poner ese implante? ¿qué implante hay que colocarlo? ¿cómo hay que colocarlo? hay que esperar todo ese tiempo que me dice el dentista tres meses a que se integre ¿no podemos colocar el diente de forma inmediata sobre ese implante? ¿es peor? ¿es mejor? ¿qué va a pasar? surgen muchas dudas alrededor de tu cabeza seguramente si es tu caso te voy a explicar brevemente cuál sería el mejor procedimiento en estos casos y por qué siempre se ha pensado desde que nació la implantología que cuando quitamos un diente era mejor esperar cuando quitamos un diente queda un agujero donde estaba en la raíz de ese diente o las raíces de esos dientes ese agujero se llama alvéolo por un proceso natural una vez quitamos un diente ahí se va a formar un coágulo y a raíz de ese coágulo de sangre se va a empezar a producir un proceso de cicatrización y al final se va a ir formando hueso este proceso puede durar puede tardar tres meses seis meses o hasta nueve meses en que se rellene nuevamente ese alvéolo con hueso en teoría había que esperar todo ese tiempo una vez obtenido ese hueso de forma natural se podía colocar el implante había que abrir la encía entrar hacer un agujero en ese hueso nuevo que se ha formado colocar el implante y esperar ese implante a que se integre durante tres meses dos tres meses cuando pasen esos dos tres meses ya se puede volver a abrir la encía colocar una serie de aditamentos pilares conexiones transepitaliales una serie de cosas para luego colocar la muela o la corona sobre ese implante ese es el proceso normal que incluso hoy en día muchos dentistas todavía lo hacen luego hay otros que dicen que hay que hacer preservación alveolar que quitamos el diente y en ese agujero que queda en ese alvéolo que queda si es muy grande hay que colocar un injerto de hueso hay que rellenarlo con hueso porque si no ese alvéolo se va a colapsar del todo y después va a ser muy problemático el colocar un implante que quede estético firme y funcional entonces resulta que unos dicen que hay que hacer la preservación alveolar ¿en qué consiste esto? quitamos el diente, limpiamos ese agujero, rellenamos ese agujero con hueso colocamos unas membranas, cerramos la encía y esperamos aquí hay que esperar todavía más tiempo porque hay que esperar a que ese injerto se consolide y se convierta en tu propio hueso de esa forma en teoría se mantiene el volumen de hueso no se pierde ese volumen tan requerido para luego poder colocar un implante convencional obviamente el implante convencional, el estándar del implante convencional suele medir 4 milímetros de diámetro es un cilindro de titanio que necesita que haya hueso alrededor por eso siempre piensan en que no hay que preservar el hueso y si no hay hay que injertar hueso pues hagamos preservación alveolar para que no se colapse el hueso y el día de mañana meses después podamos colocar nuestro implante de 4 milímetros de diámetro o 5 milímetros de diámetro para luego ser restaurada esa pieza perdida eso son formas de pensar y formas de trabajar en las dos formas con la preservación alveolar con el injerto de hueso o si no se hace injerto de hueso más tener que esperar todo ese tiempo a que ese alveolo se rellene de hueso pues el paciente se va a quedar sin su diente durante varios meses eso hoy en día el paciente no lo quiere y hoy en día se hace todo lo contrario y no porque el paciente esté más contento y se vaya con su diente sino porque estudios de hace mucho tiempo también desde el 2009, 2012, varios años demuestran que lo mejor hoy en día es no hacer nada de eso esto que voy a decir a continuación a los pacientes les va a encantar porque ya les digo yo que no hay que esperar todos esos meses una vez quitado ese diente no hace falta que te quedes sin tu diente todo ese tiempo no hace falta que te hagan injertos de hueso para hacer preservación alveolar no hace falta nada de eso, nada hoy en día con los nuevos implantes esos estudios que ven cómo es el proceso de curación de cicatrización esos estudios que miran si es mejor abrir la encía o no esos estudios que miran qué ocurre en el proceso de cicatrización con ese coágulo que se forma en ese alvéolo, en ese agujero que ha dejado la raíz al extraerla de forma natural todo eso se ha estudiado y se ha demostrado de que la mejor forma de reemplazar un diente perdido es primero, de forma inmediata entre menos tiempo se espere mejor es decir, el día de quitar el diente lo ideal es colocar el implante es lo ideal, es lo mejor de esa forma no le damos tiempo a que el alvéolo se colapse y no nos hace falta injertos de hueso otra cosa que se habla mucho y se avala en estudios es que hay que dejar que ese coágulo propio del paciente cumpla su función biológica no hace falta nada más no hace falta hacer injertos de hueso el paciente primero no quiere injertos de hueso nadie quiere pagar por una cirugía adicional de un injerto de hueso esto no hace falta el mismo coágulo va a hacer que en ese alvéolo se forme el propio hueso del paciente mejor que ese hueso propio del paciente natural formado de forma biológica y fisiológica pero el propio paciente es lo mejor que hay también se ha demostrado que entre más rápido si es de forma inmediata mejor se coloque esa corona, esa prótesis, ese diente sobre ese implante colocado de forma inmediata el día de la extracción de tu diente mejor, mejor para la encía la encía va a mantener su volumen gracias a que el provisional a la corona que se coloca sobre ese implante el mismo día si se puede gracias a esa prótesis provisional se puede modular se puede guiar el proceso de cicatrización de la encía por lo tanto se va a mantener esos volúmenes eso está demostrado hoy y estudios avalan eso no lo avala la implantología monofásica que todo el mundo piensa que es porque el implante monofásico es así y se inventaron todas estas teorías los que hacen implantes monofásicos no, los implantes monofásicos se adaptan a todos esos estudios que ya vienen desde tiempo atrás estudios demuestran que lo mejor que se puede hacer es el día de la extracción quitamos el diente limpiamos ese alvéolo y lo mejor es colocar el implante de forma inmediata y sin abrir la encía y estudios lo demuestran mira estudios de hace muchos años no abrir la encía y colocar el implante de forma inmediata otra cosa que se dice en todos esos estudios es que el implante debe ser lo más estrecho posible lo más reducido posible para que toda la biología el hueso del paciente, la encía tengan espacio para poder hacer todo ese proceso de curación y cicatrización ¿quién tiene los implantes más estrechos y más finos? los implantes monofásicos los implantes monofásicos pueden ser supremamente finos porque son macizos son monobloques son monocuerpos son monofásicos no tienen conexiones por lo tanto no son huecos como los implantes convencionales al no ser huecos pueden ser muy finos y muy resistentes los implantes finos son los que están más indicados a la hora de una mejor curación y cicatrización a la hora de reemplazar un diente con un implante en un alvéolo pos extracción y no me lo estoy inventando yo ni se lo está inventando la implantología monofásica son estudios que se han hecho a lo largo de varios años y también hay estudios como este que dicen que es mejor no abrir la encía ¿y por qué es mejor no abrir la encía? no sólo para que el paciente no le duela no se inflame no haya que dar puntos no eso obviamente el paciente lo va a preferir sino porque estudios demuestran que a la hora de abrir la encía ¿qué pasa cuando abrimos la encía? primero cortamos encía estamos cortando tejido vivo tejido sano y no sólo el hecho de cortar cuando cortamos encía tenemos que despegarla tenemos que desprenderla tenemos que arrancarla del hueso de donde está pegada la encía está pegada al hueso hay un periósteo ahí hay un tejido especial entre la encía y el hueso periósteo se llama cuando la despegamos estamos agrediendo eso estamos rompiendo fibras vasculares y una serie de cosas que son biología pura fisiología estamos rompiendo cosas de la naturaleza esto se ha demostrado que al desperiostizar todo esto al despegar esa encía la cicatrización es peor ahí es donde vienen las retracciones ahí es donde viene que la encía se fue para arriba a un sitio que no queríamos ahí es donde viene la inflamación del paciente ahí es donde viene el que hay que darle puntos ahí es donde viene que le doyó al paciente todo eso esto ya se demostró en estos estudios de hace mucho tiempo que es mejor no tocar la encía no abrir la encía vamos a hacer cirugía mínimamente invasiva vamos a preservar esos tejidos no vamos a romper esas fibras propias del paciente por lo tanto ¿quién pregona la cirugía mínimamente invasiva? ¿qué implantes están hechos para hacer cirugía mínimamente invasiva? ¿qué implantes se diseñaron para ser colocados sin abrir la encía? los implantes monofásicos y otros estudios también hablan de hace mucho tiempo de que cuando se coloca un implante post-extracción del que estamos hablando cuando perdiste el diente y queremos colocar el implante de forma inmediata hay que anclarlo por arriba 5 milímetros por arriba de esa zona alveolar de esa zona del alveolo post-extracción ¿quién está diseñado para anclarse por allá arriba? ¿quién está diseñado para anclarse en esas segundas corticales? ¿quién se diseñó para eso? los implantes monofásicos y es que esto no termina aquí estudios también demuestran que debe haber un gap debe haber un espacio entre el implante y la zona del alveolo post-extracción y es más los estudios mismos dicen que ese gap debe ser en la medida posible mayor a 2 milímetros cosa que ¿quién ofrece poder tener esos gaps esos espacios tan amplios? pues un implante estrecho si ponemos un implante convencional es más gordo ese gap va a ser menor a 2 milímetros y ahí es donde pueden venir los problemas o ahí es donde tienen que pensar en no hay que rellenar el gap con injertos de hueso o sea lo que se pensaba o lo que todavía se piensa con esta forma de trabajar ¿no? estudios demuestran que ese gap debe ser en la medida posible mayor a 2 milímetros que haya un buen gap para que se forme un buen coágulo sanguíneo ¿a qué implante le va a quedar más fácil poder tener un gap de ese tamaño? a un implante fino y ¿quién tiene los implantes más finos? a la implantología monofásica aquí ves por ejemplo un ejemplo de un paciente mío se le quitamos a Ángel un premolar y mira el agujero tan grande que ha quedado eso es el gap ese es el espacio que hay ahí pudimos colocar fácilmente un implante monofásico porque lo anclamos no solo 5 milímetros hacia pical donde indican los estudios no lo podemos anclar más si queremos como si no hubiera hueso lo podemos anclar en las corticales que están allá 5 milímetros 7 o 10 milímetros eso lo podemos hacer con implantología monofásica y aquí en este espacio obviamente hay un gap de 5 milímetros o más ¿qué pasa? que se formó un coágulo perfectamente hay espacio perfecto para la biología que la biología haga su trabajo de forma natural por eso Ángel ni se inflamó ni le dolió y al día a los días siguientes al segundo o tercer día ya eso estaba cerrado curado sin injerto de hueso no abrimos la encía la implantología monofásica se creó para adaptarse a los tejidos estén como estén se creó para adaptarse al hueso esté como esté sin necesidad de utilizar otro tipo de técnicas injertos abrir la encía membranas chinchetas esperar nada de eso hace falta con implantología monofásica ¿ves la diferencia? y esto todavía no termina ahí la implantología monofásica además de todo esto que te estoy comentando también se diseñó para que el diente la corona que hace falta que te hace falta se coloque de forma inmediata por eso el implante monofásico ya tiene integrado el pilar no tiene conexiones ya tiene su pilar integrado ¿por qué tiene ese pilar integrado? porque él está indicado colocarse el diente el día que se coloca de forma inmediata y estudios también demuestran mira los estudios que la mejor forma de mantener los volúmenes de la encía mantener un proceso de cicatrización ideal es en la medida de lo posible colocar el diente de forma inmediata estudios lo dicen ¿y quién coloca los dientes de forma inmediata? sobre los implantes monofásicos ellos directamente se diseñaron para que el odontólogo el cirujano el implantólogo coloque el diente de forma inmediata por lo tanto ahí te demuestro con estudios avalados de hace mucho tiempo estudios no hablando de la implantología monofásica no estudios hablando de la biología de cómo se comportan los tejidos cómo se comporta el hueso cómo se comporta la encía cómo se comporta la fisiología de los pacientes estos estudios avalan la forma de cómo podemos trabajar con los implantes monofásicos efectivamente la forma de colocar los implantes monofásicos inmediatos la forma de colocar los dientes sobre los implantes monofásicos inmediatos hacen de que el paciente termine con una cicatrización muy buena sin dolor sin sufrir modulando la encía manteniendo volúmenes manteniendo esa firmeza esa estabilidad manteniendo esa estética sin necesidad de otras técnicas como injertos de hueso preservaciones alveolares o tener que esperar largos periodos de tiempo dentro de poco les voy a presentar a alguien muy importante en este mundo de la implantología monofásica un doctor que lleva más de 17 años colocando implantes monofásicos tiene mucha más experiencia incluso que yo y él tiene un sistema el sistema filo muchos que me conocen y muchos doctores que me están escuchando saben ya de quién estoy hablando el sistema filo como su palabra lo dice filo f i l o que en inglés significa la f de flapless flapless es sin colgajo sin abrir la encía la i de immediately inmediatamente la l de loading de cargar es decir sin colgajo colocar el implante de forma inmediata y cargar poner la corona de forma inmediata y la o ¿saben de qué es la o? de one piece implant one piece implant es implante de una sola pieza él tiene un sistema el sistema filo que es lo que explica toda esta maravilla de la implantología monofásica y el sistema se basa en colocar obviamente este tipo de implantes de esta manera próximamente verán la entrevista nos hemos ido para Vigo donde tiene él su clínica hemos operado allá con él hemos asistido a uno de los cursos más famosos que tiene él en implantología monofásica donde descubrimos muchas cosas interesantes estate atento al canal porque se vienen cosas muy buenas muy interesantes para los pacientes que están perdiendo dientes que les han dicho que van a perder su diente y que hoy en día no hace falta sufrir y no hace falta esperar largos periodos de tiempo para tener su diente nuevamente de una forma segura sin dolor estética sin necesidad de recurrir a técnicas más invasivas como los injertos de hueso y otro tipo de cosas bueno si tienes alguna duda o alguna pregunta acerca de este tema que hemos hablado hoy déjalo por favor aquí en los comentarios y yo intentaré resolver todas esas dudas nos vemos en un próximo vídeo el próximo domingo como es lo habitual y sin más que decir me despido chao